Lo hacemos a la tierra de agua. Una vez que están los sirénes mezclados, volamos. Hola, ¿qué tal? Estimados, vamos a hacer un simple sirup, a nivel simple, un jarabe de goma. Y vamos a verlo. ¡Chao! Aquí estamos, en las vasitas. Bueno, tenemos esta subita, un recipiente, un vaso, y vamos a partir en esta olla. Bueno, vamos a partir el azúcar. Estamos en la marca. Este vaso y el agua, vamos a revolver. Vamos a hacer el nivel simple. Bueno, vamos a revolver. Ya se ha enseñado en la subita. Esta es la mitad del nivel simple. No se ha enseñado en la subita. Estoy volando. Ya está, no se ha enseñado. Sí, se escuchó. Bueno, una vez preparado el simple sirup, al jarabe de oro, y empezamos a volarlo un poquito. Seguimos con el abdomen. Esperemos que se enfríe, este está un poco caliente. Y la embotellamos. Bueno, y así seguimos. Bueno, acá tenemos la diferencia, ¿no? Este es un elvier un poco más pasado, un poco más quemado. Queda así este color, pero sirve igual. Fue más acaramelado. Esto es un alquiler más simple, parecido al agua. Lo guardé en plástico, pero también lo guardé en una botella de vidrio. Estos son de diferente, este es el ejemplo. Acá tenemos el frasquito también, donde borra azúcar. Y bueno, entonces podemos también dejar para ser saborizados. Esa es la diferencia más o menos para que vea. Para que se vea la marca. Buenas noches. Mi nombre es Pablo Otto y voy a hacer el tónico central. Vamos a usar 50 ml de ginebra macerada con cascana de naranja. El tajenero está hecho acá en la Patagonia. Ingrediente endémico. Una mezcla de alcohol de calafate y arándanos. Vamos a usar unos 25 o 30 ml. Jugo de limón exprimido. 25 ml. Almirar de jengibre. Otro 25 ml. Un momento. Procedemos a metir la Patagonia. Una vez que está, los heredos mezclados. Volamos. Increíble. Un lindo color. Un lindo color. Un lindo color de la Patagonia. Ahí que se vea bien. Y completamos con jugo de naranja primero. Vamos a ponerlo acá un poquito. Sería unos 25 ml más. Decoramos unas hojas de naranja. Y, para finalizar, perfumamos con otro ingrediente dinámico de la Patagonia. Víctor de lavanda. Ahí estamos. Vamos a ponerlo acá en el segundostersterster. Vamos a ponerlo acá en el segundostersterster. ijugre. Vamos.